Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChakaLine, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Getrix, chicos. En el episodio pasado nos quedamos acá un poquito asentando el lugar, queremos generar comida y hasta el momento no hemos podido generar comida por un tema de construcción, la verdad, ¿no? Deberíamos de poder hacer que el agua llegue ahí arriba. Me fui a buscar una pala, la verdad no la voy a hacer a mano, me voy a morar mucho más a mano. Necesito una pala, pero también necesito una pica, no, una hacha. Necesito madera en este momento, creo que lo principal es eso, por ahora. Voy a matar a este tipo porque me va a matárselo. Y se cubren bajo los árboles, si se dan cuenta, ¿no? En el día no deberían de existir, ¿no? Eso es lo que me gusta de Getrix, en este caso por lo menos, que te ayudan mucho a sacar la madera muy rápido. Entonces eso ayuda muchísimo, la verdad. No tienes que complicarte tanto la vida. Entonces vamos a agarrar esto. Un poco de fe ahí. Bueno, me quedé pensando, pero no. Esto es así. Entonces, claro, yo debería en realidad hacer otra cosa, pero voy a hacer la cosa más simple, la verdad. No me voy a complicar la cabeza con esto. Y lamentablemente el agua no se asienta hacia allá, o sea, no está llegando. Fíjense que no llega. Más allá de que yo llegue o no. Esto es una estupidez. O sea, yo la verdad que mejor hago un balde, ¿no? O dos baldes, no sé. La verdad que estoy perdiendo mi tiempo con eso. Creo que, por lo menos, no, no acuerdo como se llama. What the fuck? No, me dio baldes, ¿vieron eso? No señor, a ver un segundo, chicos. Quiero que no haga pase eso porque no es la idea. Entonces ya estoy de vuelta. Veamos si es que pasa exactamente lo mismo que la soy delante. No, ya no pasa. Fíjense, ya no pasa. No quiero que piensen de que me estoy dando ítems porque no es así. Ya, ok. Ya, lamentablemente ya salieron todos estos baldes de mierda y ya no hay nada que pueda hacer con ellos. Así que los voy a dejar ahí. Gracias a Dios me di cuenta de que algo estaba mal ahí. No sé qué puede ser. O sea, la verdad que no me imagino por qué sucedió eso, la verdad. No es muy lógico. Nunca me había pasado, la verdad. Pero bueno, voy a aprovechar los baldes que tengo acá. Rellenar todo. Yo creo que ni siquiera rellenar todo. Voy a simplemente poner esto acá. Chao. Los baldes los voy a dejar mientras tanto ahí. Y no, digamoslo así, a ver, no es nada importante el balde. No me estoy dando nada, absolutamente nada. No sé por qué se activó ese modo de que como que volví a darme cosas. Me parece como muy extraño, la verdad. Pero bueno. Esto lo voy a dejar así como está, tal cual. Voy a cerrarlo. Y ya con los baldes que tengo puedo meter agua acá, ¿no? Y ya. Entonces con los baldes que tengo son estos. 16 baldes. ¿Para qué mierda voy a querer tantos putos baldes? Bueno, no importa. En serio, ¿para qué? ¿Para qué quisiera tantos baldes? No sirven de nada. No sé. Voy a dotar la piedra. La verdad que la piedra no me sirve absolutamente nada. Por lo menos por ahora. Prefiero mil veces agarrar los baldes de agua. Fíjense que se me caen igual. Tengo demasiados baldes con agua. No me quiero ahogar, así que bueno. Voy a salir. Veamos. Entonces ya tengo muchos putos baldes con agua. Vamos a asentar esto. Tiene que quedar recto, ¿ok? Tiene que quedar todo parejo. Yo no sé por qué motivo o razón. Ahí no quedó bien. Bueno, ahora sí. Bueno, tenía que venir muchas veces con el agua. Pero bueno. Esto, aunque sea, me ayudo de algo. Los baldes no... Digámoslo así, no tienen utilidad alguna. Fíjate. Entonces ya, el agua está completa. O sea, fíjense que abarca todo. No sé realmente si... Si la verdad... Está bien hecho. Creo que sí. Si no me equivoco. Tengo unos baldes con agua que no me sirven. Pero bueno. Ya, los voy a guardar de todas maneras. No me... No tengo capacidad para almacenar. Bueno, hay que hacer un... Un... ¿Qué es eso? Ah, un bote. A ver, voy a probar, ¿ah? Porque... No, no se puede. Porque no quiero... No quiero cagarla, sinceramente. En serio. O sea, quiero un poco ordenarme. Porque tengo... Tengo muchas cosas que no van... Donde yo quiero que vayan, la verdad. Entonces... Me falta uno todavía. Por lo menos, esas cosas las voy a sacar. Yo también. A ver, voy a tener que sacar madera. Pero voy a tener que botar también algunas cosas. O sea, voy a tener que botar algunas cosas que no me sirven. No, no, no. No, 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 nada. Nada, nada. Eso... Estas semillas podrían servir de algo. Tal vez. O sea, en algún momento. Al bote no decirme nada, chicos. Yo fui a cortar madera. y la voy a cortar desde abajo para poder sacar todo entonces como para apurarlo un poco me salte un poco la recogida de cuerpo así que voy a empezar un poco a ordenar el tema global de mis de mis cosas no he ordenado nada y por un lado voy a poner la comida o la posible comida porque la verdad que por otro lado voy a poner todo lo que viene a ser este tipo de cosas que son como extras que podamos encontrar como eso por ejemplo pero siento que aún me faltan necesito por lo menos tal vez estoy exagerando un poco la verdad pero quiero tener bien ordenado mis materiales entonces si por otro lado vamos a querer eso no vamos a querer poner querer poner ahí ya ya está ahí así que esto no va ahí por otro lado vamos a querer poner las cosas de las criaturas que va a ser esto aquí vamos a querer poner los metales o sea las piedras preciosas por decir cosas así la comida corazón y el resto son tonteras la verdad no me estrenan solamente me faltaría un lugar donde poner bloques que probablemente pueda ser acá estas son semillas que me pueden servir o sea ya sé porque morí o sea ya sé porque hubieron criaturas que aparecieron en mi cueva o sea descubrí el por qué es porque como está abierto obviamente pueden caer ¿no? ok hay creepers eso es algo que no queremos que pase no queremos que salga nada malo así que vamos a cerrar ahí o sea ahora sí ya tenemos espacio suficiente como para poder poner esto así eso ahí esto tengo que guardarlo probablemente bueno ahora no no me sirve de nada esto también lo voy a poner ahí entonces ahí estamos bien ordenaditos y listos para continuar nuestra búsqueda y obviamente ya podemos podríamos cerrar desde arriba o sea para que algo que podríamos hacer cerrar cerrar voy a picar un rato para sacar un poco material ya podríamos cerrar y empezar a acabar tranquilos acuérdense que dijimos que íbamos a sacar todo este piso o sea que vamos a ver lo que vamos a hacer vamos a acabar todo este piso hemos encontrado bastante red zone la verdad y es un poco raro encontrar tanta red zone fíjense que hay otra a mí eso por lo menos me molesta porque claro yo no tengo todavía las herramientas para acabar para acabar red zone y sería un desperdicio la verdad te da la experiencia pero no sé no me gusta tanto a mí la red zone no creo que sea una muy buena idea o sea yo no creo que la voy a acabar la verdad así que por ahora yo creo que la voy a dejar ahí voy a cortar todo esto ahí o sea imagínense que ahí no le hago nada o sea absolutamente nada bueno entonces este es el piso que quedo ahora tengo que hacer esto arreglar la subida y lo voy a tener que seguir haciendo mucho tiempo porque voy a seguir cavando así que probablemente ya aquí no sea necesario así que qué suena mi celular no sé qué le pasa a este maldito celular o sea sí sé que le pasa pero me están escribiendo pero bueno no voy a pescar todavía no va a hacer caso no es que no sepa sino que estoy ocupado ocupado a mancraft así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme likes comenten mejor el vídeo ya saben que si les gusta el canal apoyenme espársalo por ahí ya los veo pronto en un próximo episodio ya saben compartan el canal comenten y cuídense